¡Suscríbete al canal! Lo que hizo más eco fue una aparenta lesión de Jesús Gallardo, que aunque parecía muy grave, no le impidió al Vegetta seguir jugando. Cerca del final del primer tiempo, por fin llegó el invitado. Aviles Hurtado arrastró el balón en media cancha, eludió un par de rivales y filtró el balón para la solitaria aparición de Luis Guillermo Madrigal, quien con un disparo de parte interna al palo izquierdo de Biconis, venció al arquero poblano y adelantó a rayados. En la segunda mitad Christian Tabó había empatado el marcador al 62', sin embargo el cuerpo arbitral anuló el tanto porque supuestamente el balón había abandonado el terreno de juego. La repetición mostró que la bola jamás salió del campo en su totalidad. Puebla lo siguió intentando hasta que al minuto 68' el mismo Tabó logró igualar tras rematar una diagonal retrasada que fue enviada por el Mesía Cuña. Una vez que igualaron, los camoteros se lanzaron al ataque y encerraron al Monterrey en su propio campo hasta que finalmente a instantes del final llegó la recompensa. Lucas Cavallini aprovechó un balón rebotado en el área y disparó con fuerza para vencer a Marcelo Barovero. Con este resultado el Puebla sumó su tercera victoria del torneo, mientras que rayados acumuló su segundo descalabro de la apertura 2018. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o yos haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video 001 16. Configuración desactivado HD HQSD lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¡Gracias! ¡Gracias!